¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hasta cuantos caerán esta canción Y que espera para soltarte Para animarte Por su poder que no viene a deportarte ¡Oye! Ya te falta vitamina ¡Oye! Ya te falta vitamina ¡Uh, uh! No me olvides No, 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 no Mi amor Va a ser mejor Que te levanten y nadie ¡Ey! 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 ¡Ya te falta vitamina! ¡Uh, uh! ¡Oye! ¡Ya te falta vitamina! ¡Uh, uh! ¡Oye! ¡Ya te hace falta vitamina! ¡Uh, uh! ¡Oye! ¡Ya te falta vitamina! ¡Uh, uh! ¡Oye! ¡Ya te falta vitamina! ¡Oye! ¡Eh! ¡Ey! ¡Se hace falta vitamina! ¡Viva! 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 ¡Gracias!